Y con ustedes desde las fabulosas Dancing Club, que están, que nos bailan, así, que fabulosas, y eso es uno, ¿por qué nos congaron? Estaba aquí preguntándole la colaboración con el profesor David Jiménez, con el séptimo aniversario de la Comuna Socialista Taroa, donde participaron más de ocho equipos en la categoría de futbolito, desde el mini hasta el juvenil. El deporte es importante para el desarrollo de las comunidades, ya que los jóvenes se van a dedicar a algo sano, algo divertido, donde no van a estar en tiempo ocho, y las comunidades se van a unir más. Sabemos que todo lo que une en esta vida es el deporte, más nada, el deporte y el amor son los que unen. La mesa de deporte siempre ha sido activa, en la dirección, en el mando del profesor David Jiménez, en la mesa de deporte de la Comuna Socialista Taroa, siempre por toda la colaboración, tanto esta comunidad como otras comunidades decentes, como José Félix Rivas, Garabatá, 12 de Octubre, en las diferentes disciplinas, baloncesto, kick in ball, voleibol, futbolito, futbol salón y futbol campo. El próximo domingo, el próximo domingo, Carrita de Rorinera, en la Loma de León, domingo a las nueve de la mañana, próximo domingo, los equipos que quieran participar, van a dar premiación también. Estamos compartiendo aquí en la final contra el equipo de Estrellas de la Carusieña, ellas practican aquí en este sitio. Bueno, muy agradecido por esta actividad, es el séptimo aniversario de la Comuna Taroa, ya hemos sido campeones anteriormente en este torneo, y bueno, cumpliendo con la actividad aquí, y con la invitación que nos hacen la mesa de deporte y la gente de la comuna. Hoy aproximadamente están jugando 25 niñas, más o menos, entre 25 y 30 niñas, entre los dos equipos. Por lo general se está jugando un 11 para 11 con la bateadora agregada. Toda situación, en todo momento, en todo lugar, el deporte es fundamental para el desarrollo humano, y sobre todo para evitar lo que está pasando hoy en día, porque los muchachos ocupan el tiempo de ocio en otras cosas, y de verdad ese tiempo es importante que lo usen para hacer actividades deportivas. Y lo primero es ver mi hijo sonriendo, alimentar su calidad de vida con buenos momentos, abrazarlo todo el tiempo y todo el día contento, y por las noches antes de dormirse yo contarle un cuento, decirle lo que siento y lo importante que es estar atento. Que viva el deporte, como una o nada. Chao, gracias.